¡Color! ¡Color!¡Color! ¡Color rojo! ¿Color rojo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy... ¿Cómo estás? ¡Color! ¡Color! Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color naranja, color naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! Limón y piña ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hmmm! ¡¡GENTENTI00!! ¡¡GENTENTI00!! ¡¡GENTENTI00!!! ¡¡GENTENTI00!! ¡FOR�A VARDAS No ya por qué! ¡¡GENTENTI00!!! ¡FORV vaya a permanecer! ¡¡GENTENTA000!! ¡¡GENTENTI00!!! ¡SE Buddhism todo! ¡¡GENTENTI00!! Nyam, 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 que rico Nyam, 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 tan rico Nyam, 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 tan rico Uba si Santia, que rico, que rico Uba si Santia, que rico, que rico ¡Mmm! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes azúcar? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre grande! ¡Ah, ah, ah! ¡No, papá! ¡No, papá! Johnny, Johnny, ¿sí, papá? ¿Comes galletas? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Ay, que bueno. Ay, que bueno. Ay, ya fin, ya fin. ytyo ponerle la sharita. No, 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 no. y ah johnny johnny si papa comes helado go papa estas mintiendo no papa abre grande ah 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 ¡Aaah! 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 abran los chiburones. ¡Naden lejos! ¡Aaah! ¡Naden rápido! ¡Aaah! ¡Al fin a salvo! ¡Adiós, tiburones! ¡Adiós, tiburones!